Esto es Informativo Extra. ¿Qué tal? Les saluda Antonio Sánchez, un hombre acusado de asesinar a una abogada en Lakewood. A principios de mes se presentó en corte. Warren Watson enfrenta 18 cargos tras admitir haber utilizado una pistola falsa para primero cometer su atraco, después ahorcar con sus propias manos a la abogada Claudia Miller. Horas después, Watson fue captado usando la tarjeta de crédito de la víctima. Para más noticias, visite AztecaColorado.com